¡Bienvenido a los militares y muchachas! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Y a todos ustedes en sus casas, escuchando o viendo por televisión! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Muy buenas noches a todos los que están en el centro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.